El barrio llora Nos duele el corazón La gente implora Verte en tu cantón El barrio llora Que sea situación Mucha tristeza Nos haces falta, primo La partida de un hermano es una cosa dolorosa Es cuando la ausencia de esa persona es peligrosa La soledad y recuerdos Los únicos aliados que se encuentran contigo A pesar de que hay miles al lado Mr. Primo David Sanz Mi carnal El wasa wasa Produciendo en el líriqueo Siempre una amenaza Calabazo récord 209.13 Los aplausos Mi respeto Si muchas cosas merece Lo conocí de niño Cuando estaba en la primaria Y recuerdo los días De tardeadas en secundaria Los agregas de mafia Líricos urbanos son grupos que él representó junto con sus hermanos Me enseñó a valorar A enfrentar al contrincante Y salir hacia adelante con los sueños del cantante Empezamos a rapear La fecha del 2005 Y nunca dejó de decirme Y nunca dejó de decirme paro Yo te brinco El barrio llora Nos duele el corazón La gente implora Verte en tu cantón El barrio llora Que fea situación Mucha tristeza Nos haces falta Primo Aunque no nos apoyaron Porque éramos de los novos Sé que ahorita somos muestra De los que le echaron huevos Carnal Yo sé que ahorita Me estás escuchando Por eso este ritmo es a tu ser Yo voy dedicando Me dejaste solo Como a Batman sin Robin Así me siento carnalito Entiéndeme mi homie Porque junto musicalmente Hicimos lo que nadie Y ahora de tristeza Mi coraza se invade Tu estilo es muy peculiar Tú tienes tu propio léxico No hicimos solteras Nosotros creamos éxitos Clásicos Tú me enseñaste a ser humilde Pero ya no estás aquí Primo ¿De qué me sirve? No hay nadie Ni habrá alguien Que pueda reemplazarte ¿Qué más quieres que te diga? ¿Cómo haré para olvidarte? Esta historia es complicada Nada será igual Ahora todos vivimos Un suicidio temporal El barrio llora Nos duele el corazón La gente implora Verte en tu cantón El barrio llora Que sea situación Mucha tristeza Nos haces falta Primo Nuestro gusto es la música Y la cerveza Y de todos nuestros business A nadie le interesa Que tristeza y me pesa No hay nadie que lo resuelva Siento que andas de viaje como yo Y espero a que vuelvas Si no regresas te aseguro Que cumpliré todos los sueños Primo Que teníamos de pequeños Tu presencia Incomparable Tu amistad Inigualable Lo que te hicieron David Eso es imperdonable De parte de todos tus carnales De West Hot Side Sánchez, Célis, Madero Todos tus camaradas De los barrios de Mazatlán De los cabos De parte de tu hermosa familia De toda la gente Smokey Diva, Liste En FIEF, P13, Cofre Bayonese, Daniel B, WM7 CJS Records Guerrillero, Guasa 360 grados Lil Panso, Hacker Mary Grex Doble Calibre Big Foco Red Rock, Booster Sinaloco Mono de Harry Man, Loco Liso Gaucho, Estone Locker Flow Callejero Sinaloca, Soul Badder, Dilo B-Duck Dirty Los buenos locos El Oso El Winnie El Chanate Y todo el barrio Y muchos más Porque ahorita ya es muy tarde Fuiste caballero Nunca cobarde Por amor actuaste De manera indebida Y todos viviremos Esta perra vida El barrio llora Nos duele el corazón La gente implora Verte en tu cantón El barrio llora Que sea situación Mucha tristeza Nos haces falta Primo Mi dedicación Un carnalito Viste el primo David Sainz Arabia Es un honor cantarte Loco Y dile de donde somos Yeah, yeah Hey El pesca Donde esta el pesca El pesca Donde esta el pesca Siéntete como en tu casa Aunque las sirenas Escuchen Nada pasa Pánico Los reyes de la escena loca La revolución antigua Por favor que no se les olvide este nombre Mister Primo Calabazo Records Mister Primo Never Die Never Die La música y los amigos En el corazón Entiéndalo bien Entiéndalo bien Yeah Es el Smokey Hey Con el Primo En mi corazón Hola Don't No 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 No